Bueno, se complica groseramente el caso Maninter. Oigan bien, la semana pasada, porque caramba, esto fin de semana, ¿no? Un fuetazo de fin de semana de la Ginta Pata. Yo hablé del encuentro de varios empresarios de la vieja plutocracia con el presidente y se tocó el tema Ramoncito Báez Figueroa. Y yo dije, Charroba, Chatero, dije lo siguiente. Una forma de un grupo de empresarios pedirle al presidente, haga algo, es mostrarle su preocupación por el tema. Pero ese haga algo también conlleva lo siguiente. Si usted directamente está detrás de eso, deténgalo. Pero, naturalmente, ellos no tienen que decirle tal cual, de forma explícita, al presidente eso. No, basta con que le muestren su preocupación. Yo no estoy hablando de Manuel Estrella. No, vamos a decir nombre y apellido. Porque Manuel Estrella no bailó en el Lío Baninter. Que sepamos nosotros. Él no tiene nada que temer ahí. Pero de la vieja plutocracia, incluso la familia aquella, que trae muchos electrodomésticos, estaba metida en el tema de la torre de Nuevo Centro. Pero yo imagino que se salieron de eso. Porque a esa familia no le gustan los escándalos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Update de último minuto. Miren, ya queda claro a nivel empresarial que lo de Ramoncito era un asunto contra Leónel. O es contra Leónel. El enojo con el Palacio viene por lo siguiente. Presidenta, no es posible que por un asunto político, para mantener a raya a un adversario, usted ponga en juego la tranquilidad de familias que han estado apartadas de los escándalos. Y yo voy a poner el primer ejemplo que lo vivió todo el mundo aquí. La familia Nahri, Delta Comercial. ¿Ustedes creen que a esa familia le interesaba tener que salir públicamente a enfrentarse con Ramoncito? No, no le interesaba. No quería eso. Pero después de Delta Comercial, vino lo de Nuevo Centro. Y vienen más cosas por ahí que están en agenda. Ellos lo saben. ¿Y por qué lo saben? Oh, porque si hay una repartición, estamos nosotros, y de repente sale que a fulano se clavó con 80. Yo sé cuando me clavé. ¿Y tú sabes cuando te clavaste? Entonces, de inmediato, no, espérate. Viene el reperpero. Entonces, estas familias han ido a mostrarle su preocupación al presidente. Pero estas familias ya tienen claro que es un asunto político. Y es evidente que no van a entrar en el juego de que, bueno, hay que detener a Leonel. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? Bueno, esto tiene que ver que yo voy a poner el ejemplo más palpable. Lo que pasó, lo que pasó con el ministro de la presidencia, que se vio involucrado en un asunto que lo llevó a renunciar. Es decir, la verdad, ¿no? Un problema que lo llevó a renunciar. Esta gente teme cosas similares, pero aunque no están en el gobierno, van a llevar huetazos. Al menos un pellizquito de tener que ir a dar explicaciones a la Procuraduría. Cosas que ellos no quieren. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo en todo esto? Atención. ¿Qué es lo que veo? Pero esto soy yo, tratando de ver más allá. Lo que yo veo aquí es no solo acorralar a Leonel Fernández. Aquí estoy oliendo que hay un juego más complicado, que es también llevar preocupación a esas familias. Oigan bien, llevar preocupación a esas familias buscando comprometerlas con la reelección. Es más fácil que los empresarios pongan dinero a que el presidente se vea obligado a sacar dinero del Estado corriendo el riesgo en ese tramo de que le explote un escándalo de corrupción. Por eso, en ese sentido, es preferible comprometer a los empresarios y que sean estos los que pongan el botín. Ahí se completa entonces, como se dice por ahí, la cuadratura del círculo. Chantaje. Qué malagradecido este señor, entonces, si eso es verdad. ¿Por qué malagradecido? Sí, porque Leonel lo trató bastante bien. Primero, Leonel pasó... Yo no puedo creer eso. Leonel pasó cuatro años donde Ramoncito se consolidó, se expandió. Se hizo con todas las posibilidades. Y Leonel Fernández manejó ese asunto, lo manejó. Y luego, cuando vuelve Leonel Fernández, recuerden que Leonel Fernández hizo un indulto. Muy importante para Ramoncito. No hizo un indulto. No, no. No, ¿qué fue lo que pasó con Vivian? Con Vivian... No, no, no. Vivian Lugrano. Ajá, ¿qué fue lo que pasó ahí? Con Vivian Lugrano, que era la que le cuidaba a los cuartos de los rantes. Ajá. Sí, ella... Ahí hubo un bajadero. Bien. Y la verdad es que... ¿Cuántos años duró preso este señor? Realmente, el... Diez, pero bueno, eran siete. El enfrentamiento, el enfrentamiento de Figueroa fue básicamente con su acusador y su verdugo que el proceso lo tenía que llevar el Banco Central, que era Héctor Valdés Alviso. Recordemos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque era el Banco Central que tenía que llevar el proceso. Acuérdate que había que liquidar bienes, ese tipo de cosas. Y en un momento dado, el Banco Central tenía su cargo a la administración secuestraria de varios bienes de Ramón Vaz Figueroa. Pero tú sabes que a mí me preocupa mucho eso de Ramón Vaz Figueroa, y yo digo que me preocupa porque tú sabes que aquí en este país lo gobiernan los empresarios en un gran aspecto, y que él se enfrente a la familia Narri, en el caso de Delta Comercial. Se rompió un código ahí. Rompió un código y él no está afectando, en este caso, a Leonel Fernández. Él está afectando al gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque la familia Narri, históricamente, sobre todo uno de ellos, José Antonio Narri, militó en el PRD. Y es un empresario que tiene una tradición PRDísta. Sobre todo de muy buena relación en su momento con José Francisco Peña Gómez. Tanto así, que Narri, si mal no recuerdo, fue candidato a senador en una de esas elecciones en los años 90. Entonces, estamos hablando de que lo que está haciendo Ramón Vaz Figueroa, ahora mi gusto, a diferencia de Aneu y Santos, es una vendetta y tiene que ver con algo personal y creo que va a tocar a diferentes aristas. Pero son amigos Ramoncito y él, ¿no? Y él va a afectar, no solamente a... Para mí, le va a tocar de ladito a Leonel Fernández. Va a ser como algo tangencial, algo de la administración de Leonel Fernández. Es como una operación Quirino, lo que dijimos aquí. Sí, pero esa operación Quirino no es para Leonel, para mí. No, para... Es para entornos del gobierno. Claro. Para entornos del gobierno y por eso es que yo creo que él lo que está haciendo es vendetta. Porque como bien tú decías y como bien estableciste, por ejemplo, en Listín Diario. En Listín Diario, cuando lo tomó el gobierno de Hipólito Mejía, ¿qué pasó? Hubo una purga, ahí se fue todo el equipo editorial y la gente que obedecía a los intereses de Ramón Vaz Figueroa. Y cuando vemos que vuelven ese cuerpo editorial encabezado por Miguel Franjul, ¿qué ocurre? Volvieron ellos y ¿dónde escribe el presidente Fernández? ¿Dónde escribe sus artículos? ¿Dónde tiene su think tank para que la gente lo lea a nivel popular? ¿Ahí? No, y también, señores, vamos a analizar algo. O sea, su relación con Vaz Figueroa sigue siendo muy buena. Vamos a analizar algo. Estamos hablando de Vaz Figueroa, rico de cuna, con una familia, un apellido, bueno, con mucha tradición aquí en la República Dominicana. Que en un momento se ve como uno de los hombres más poderosos del país. Y que luego, de la noche a la mañana, pasa a vivir 10 años de su vida en una cárcel. 7, casi 7. La sentencia eran 10, pero pasó 7. Bien. ¿Qué tú crees? Pasó lo 10, porque lo apresaron en el 2003 y salió en el 2003. Ese cambio de vida tan radical, donde una persona no está acostumbrada a eso. ¿Qué tú crees que lleva por dentro del señor? Ese rencor. ¿Y a quién se lo debe? ¿A quién lo metió preso? Lionel no lo iba a meter preso. El PLD no lo iba a meter preso, eso está claro. Lo metió preso Hipólito Mejía. Entonces tú me vas a decir a mí que ahora... Ergo, PRD. Sí, tú me vas a decir que ahora él sale y sale con esto. Señores, ese señor debe tener, debe haber pasado 10 años de su vida en una cárcel planificando lo que iba a hacer para vengarse. Nosotros somos la quinta pata, Neudi Santos, Edwin Cruz. Espérate, disculpa, breve, breve. ¿Cuál es lo que tú dijiste? La soberbia. O sea, lo que llevó toda esta desgracia de Vaníter, amén del tema de Hipólito, fue también, qué sé yo, como... Había una soberbia compartida en el ambiente entre el presidente Mejía y Ramoncito. Dos seres poderosos que chocaron y, lamentablemente, arrastraron con este choque, con este topao, ¿no? De dos vetas, alfa, arrastraron a un abismo, cuasi sin fondo, a la economía dominicana. Eso tiene que quedar ahí, tiene que repetirse constantemente para que la gente sepa por qué en una sociedad democrática, el asunto del poder tiene que estar constantemente bajo la facultad de auscultación de precisamente esa sociedad.